Amado líder, amada líder, quiero traerte una palabra que siento que viene directo de Dios al corazón de muchos de ustedes. En estos días llevo una carga especial, una preocupación. Hay momentos que en mis oraciones como que les veo a algunos de ustedes en plena lucha, pero una lucha donde algunos se sienten que están perdiendo la batalla. ¿Por qué hay tanto líder que abandona el camino? ¿Por qué hay tanto líder que claudica su ministerio? Una de las razones es que se sienten avasallados, se sienten que ya no pueden más, casi como que Dios les pidiera demasiado y no lo pueden cumplir. Así se sintió David cuando los amalecitas vinieron y le quitaron sus familias, su ganado, todo lo que él poseía, se lo quitaron. Y cuando él llega al campamento junto con los otros valientes, se encuentran que habían perdido todo. Mientras estaban en misión para hacerlo bueno y servir a Dios, sin embargo vuelven y no tienen nada. Y entonces lo primero que hicieron todos es llorar. Ellos gritaron, lloraron hasta que ya no tenían más lágrimas. Y he sentido que algunos de ustedes están en ese tipo de etapa, pero no te quedes en la primera etapa nada más. Mira lo que hizo David que lo llevó a una gran victoria y a recuperar lo que había perdido. La Biblia dice que él, a pesar de que los amigos de él primero lloraron y después lo querían matar a él porque le echaban la culpa de ese gran fracaso, esa gran pérdida, pero él, David, halló fuerzas en el Señor. Esto es lo que yo te quiero animar, a que halles fuerzas sobrenaturales porque tu batalla no es natural, es sobrenatural. Luego, otro paso valiente que dio David, él consultó a Jehová. Le preguntó, Señor, ¿qué hago? ¿Voy a la batalla o es que ya perdí todo? Dime cómo sigo. Algunos de ustedes tienen que parar todo y preguntarle, Señor, ¿cómo sigo? Porque vengo perdiendo a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, todo parece que no me está saliendo bien. Y Dios te da una palabra de fuerza y de ánimo ahora y te dice, búscame, porque tengo la palabra justa para este momento. Y finalmente, David, cuando oyó la voz de Dios que le dijo, ve, porque lo vas a recuperar, vas a vencer a los amalecitas, él fue valientemente, no esperó demasiado, actuó de acuerdo a lo que el Señor le dijo y pudo recuperar todo según Samuel, 1 Samuel 30. De la misma manera, tú vas a recuperar muchas cosas que habías perdido y Dios no quiere que las pierdas. Dios te va a levantar, Dios te va a dar fuerza, no claudiques, no es tiempo para volverse atrás. El enemigo está intimidando a muchos, él trabaja con temor de manera que pensemos, no debo seguir adelante porque me va a ir aún peor. No cedas ante la opresión del enemigo, líder, siervo, sierva del Señor, mantenete fuerte. No es cosa rara que te haya venido semejante batalla, es que estamos en la línea del frente, estamos en la línea principal, digamos, combatiendo espiritualmente con tantas reuniones de oración y los pastores con sus ministerios. Por eso en el nombre de Jesús nos levantamos hoy, no nos quedamos con el llanto nada más, sino que vamos a encontrar fuerza en el Señor, vamos a consultarle a Él y lo que Él nos diga lo vamos a hacer con tremenda valentía. Que Dios te bendiga grandemente.